Pues normalmente 850 socios más o menos, llegando casi a los mil socios algunos años, sin embargo, este año han tenido que reducirse esos números y no todos ellos van a poder disfrutar de esos partidos aquí en directo, en el propio estadio, a pesar de, ya vemos, las dimensiones de las que podemos disfrutar. Fernando, como secretario del Bada Huesca, ¿cómo se está viviendo esta temporada en la que hay muchas restricciones? Bueno, buenas tardes. Pues un poco convulsa porque, bueno, con las restricciones que hay no se puede prever nada, ¿no? Entonces, el tema de la afluencia en el Palacio está limitado por una orden de sanidad que limita a un 75% de la capacidad, pero si pasa de 300 personas hay que solicitar la autorización pertinente a salud pública y nosotros la hemos solicitado tres veces y tres veces que nos lo han denegado. Tres veces que ha sido denegada, a pesar de que en este estadio caben unas 4.600 personas, o sea que un 70% del aforo sería mucho más que esas 300 que están permitidas. Sin embargo, aquí estos partidos, ¿cómo se viven de esta forma? Con un estadio prácticamente vacío, porque aquí 300 personas no son nada. No son nada. Nosotros estamos pidiendo que le dejen entre un 15 y un 20%, que serían unas 600 o 800 personas, que son más o menos las que suelen venir, solían venir el año pasado. A veces vendían más, pero, bueno, no lo denegan. La pena no es que no lo deneguen, sino que no te dan una razón, no te dicen no de negar. No hay una declaración de los riesgos, o por lo menos si la hay, a nosotros no nos la comunican para poder corregirla, poder aumentarla, poder hacer un protocolo a la medida de lo que nos digan. Y, bueno, ahí estamos. Veremos si esto cambia porque queda muchísima temporada. Acaba de comenzar los entrenamientos y que se están pudiendo desarrollar con normalidad. Y, además, todo es negativo en Huesca. Sí, bueno, hasta el momento tocamos madera. No ha habido ningún caso. Y eso que se hacen, se han hecho dos PCRs, una antes de empezar la competición y otra antes de empezar la pretemporada. Y, semanalmente, antes de los partidos, se hacen test serológicos. Y hasta la fecha no hemos tenido ningún positivo. Pues habrá que cruzar los dedos. Muchísimas gracias, Fernando, porque esto sigue aquí, porque los aficionados, que aquí tenemos uno, Antonio, muy buenas tardes, sigáis disfrutando de este balón mano como se pueda. Porque un año un poco raro, que lo estáis notando mucho en la afición, ¿no? Sí, bueno, en el estadio, pues, acudimos bastante gente con nuestros hijos y la verdad que yo creo que para el equipo es muy buen apoyo. Y estos partidos se están notando mucho. Bueno, pues seguro que esto irá mejor. Y, sobre todo, los resultados, ¿no? Aquí vais a estar animando al Club Bada Huesca. Seguro que sí que tiene una afición increíble y que, ya vemos, continúa entrenando. Eso es lo importante, Isabel, que el deporte continúe, aunque adaptado a las medidas de seguridad. Gracias.